Con mucho esfuerzo, sacrificio de muchas personas, de muchas instituciones se ha podido reparar ediliciamente este instituto pionero en la ciudad de Tranca como es el Instituto Privado San Joaquín, el primer colegio secundario que hemos tenido. Este colegio que fue fundado por el esfuerzo de muchos padres pero fundamentalmente la iniciativa de un cura visionario como el padre Juan Urban de acá de Tranca en el año 61, 62 y hoy nuevamente después de haberlo reparado, mejorado ediliciamente, los chicos están volviendo para seguir cursando y escuchar sus clases en las instalaciones del Instituto Privado San Joaquín. La mejor manera de empezar la semana que el lunes acá, siempre en una escuela, en este caso en un colegio, en el interior de la provincia y con un mensaje claro. Donde haya una institución que necesite ayuda va a estar el gobierno de la provincia de Tucumán. Hemos colaborado mucho con el gobierno de la provincia, con la municipalidad, con el Consejo Deliberante, hemos colaborado mucho todos los ciudadanos tranqueños. Y gracias a la ayuda de, bueno, de mucho, de la autoridad, del contador Jaldo, del vicegobernador que la ciudad es alumno, después también del Ministerio del Interior, la municipalidad, bueno, muchas instituciones han colaborado con la reapertura. Es mucho esfuerzo, ¿no? Es una estructura muy grande, este, y bueno, hecha pulmón, ¿no? Como siempre, entonces se la ha tenido que reestructurar desde las bases. Nosotros, como gobierno, valoramos mucho el esfuerzo que hacen en toda la provincia los colegios parroquiales, que nos ayudan a cumplir el rol al Estado de educar a muchos niños tucumanos, niños y jóvenes tucumanos, a través de los colegios parroquiales. En nombre del gobernador Juan Manzur, queremos agradecerle a todos por el esfuerzo que hicieron para mejorar ediliciamente el colegio, pero fundamentalmente agradecerle por el esfuerzo que vienen haciendo para poder educar a nuestros niños.